¿Cómo están amigos del canal? Antes que nada bienvenidos y gracias por seguir las recetas de Orlando. Hoy los invito a aprender a hacer una receta con tres ingredientes. Bueno, si se ponen muy exigentes y consideramos al agua como un ingrediente serían cuatro, pero con tres ingredientes vamos a hacer esta receta que realmente es riquísima, rápida, rápida de comer, porque vamos a tardar un ratito en hacerlos. A los coquitos, los famosos coquitos hoy acá en las recetas de Orlando. Bienvenidos y manos a la obra. Muy bien amigos, para hacer nuestros super coquitos vamos a necesitar 100 gramos de coco rallado, 100 gramos de azúcar, un huevo, un bowl con agua, agua tibia, agua natural, una tapita de esencia de vainilla o una cucharadita de esencia de vainilla y almíbar. ¿El almíbar cómo lo vamos a preparar? Con la mitad de la taza con agua y la mitad de la taza con azúcar común. Lo primero que vamos a hacer es el almíbar. Ya les dije, tenemos mitad de taza con agua, mitad de taza con azúcar, la vamos a poner al microondas y le vamos a dar dos minutos de microondas. Listo. Ahora con mucho cuidado sacamos la taza. Cuidado porque el líquido está caliente. Con una cuchara vamos a revolver bien porque puede llegar a quedar azúcar en el fondo. Aprovechamos que el agua está caliente y se van a disolver mucho mejor los granitos de azúcar. Una vez que ya tenemos el almíbar lo vamos a dejar aparte. Sí, lo vamos a reservar porque esto lo vamos a usar al final de nuestra preparación. Antes de ponernos manos a la obra con nuestros coquitos, vamos a precalentar el horno a una temperatura media, entre 180 y 200 grados. Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? La tapita de esencia de vainilla o la cucharadita de esencia de vainilla, la vamos a poner con el huevo y vamos a desligar nuestro huevo. Un poquito nada más. Como para que rompa el ligue. Y ahora en un bowl vamos a agregar todo el coco rallado, toda el azúcar, recuerden que es la misma cantidad de azúcar, y la misma cantidad de coco rallado. 100 gramos de cada cosa. Unimos con las manos, por supuesto limpias, como siempre les digo, por supuesto limpias. Integramos bien. Que se unan bien el coco y el azúcar. Y una vez que están bien integrados, vamos a agregarle el huevo, que ya habíamos batido. Y vamos a empezar a mezclar. En un primer momento nos vamos a ayudar con un tenedor, pero va a llegar una instancia en que vamos a tener que usar las manos. Vamos a tratar de que se humedezca bien toda la preparación. Y esto es todo lo que vamos a hacer. No es una cosa súper fácil. Ahí está. No, miren lo que es esto ya. El aroma que hay acá, se van a dar cuenta cuando lo preparen, que es una cosa de locos. Así como está, vamos a dejarlo más o menos unos 10-15 minutos en la heladera. Mientras tanto, se va precalentando el horno a una temperatura suave, moderada, y esto va a ir absorbiendo todo el sabor. El aceite esencial del coco, la esencia de vainilla, el azúcar se va a terminar de integrar con el coco y nos va a quedar esto realmente espectacular. 10-15 minutos a la heladera y seguimos. Muy bien, ya pasaron 10-15 minutos desde que dejamos nuestra preparación en heladera. Así nos tiene que quedar frío. Van a notar que se solidificó un poco. Y esto lo que vamos a hacer ahora es apretarlo un poquito más para integrar bien. Y ustedes se preguntarán para qué tenemos un bowl con agua desde que comenzamos a hacer nuestra receta. Esto es muy fácil. Al igual que cuando hicimos la receta de las galletitas de avena, las segundas que hicimos, es para ayudarnos simplemente a humedecer nuestras manos para poder trabajar tranquilamente con esta preparación. Vamos a agarrar una pequeña porción de la preparación y le vamos a hacer primero una forma de bolita y después, vamos a ver si la cámara puede tomarlo bien, le vamos a hacer como un piquito arriba, que es la típica forma del coquito. Ahí está. Apretamos bien, ¿sí? Vamos apretando y así nos tiene que quedar el coquito ya formado. Vamos a ir dejando en una placa. Bueno, yo acá tengo una placa de silicona apta para horno. Por supuesto, si ustedes no la tienen, no se preocupen, lo pueden hacer igual a los coquitos. Van a agarrar la placa, la van a enmantecar y en harinar o le van a colocar rocío vegetal. ¿Vieron? Así tienen que quedarnos todos los coquitos. Los vamos a ir poniendo un poco separados porque con el calor se van a inflar un poco. Con esta cantidad van a ver que nos salen unos 12 coquitos. Esto también va a depender del tamaño que ustedes le den a los coquitos. Pueden hacerlos así como los vimos recién con la mano o bien pueden poner la preparación en una manga pastelera con un pico decorador y hacer los coquitos ayudados con una manga. Y una vez que ya los tenemos formados, ya tenemos el horno precalentado, los vamos a dejar en el horno aproximadamente unos 10 o 12 minutos o hasta ver que están doraditos. Ahí están nuestros coquitos recién salidos del horno. Mirá lo que quedaron doradísimos. La puntita un poquitito quemada, pero bueno, se ve que estaba muy fuerte el horno. No importa. Igual se van a comer. Los dejamos descansar a nuestros coquitos unos 10, 15 minutos más hasta que enfríen. Porque si los llegamos a sacar ahora se nos van a desarmar todos. Perfecto amigos, estamos llegando casi al final de nuestra receta. Bueno, teníamos el almíbar, que a esta altura ya está bastante templado, bastante frío. Los coquitos también están fríos. Los hemos sacado, los hemos puesto arriba de esta rejilla. Esperamos un rato para que no se nos desarmen. Y lo que vamos a hacer ahora es humedecerlos en el almíbar. Así, un toque. Eso les va a dar una humedad y un sabor increíbles a nuestros coquitos. Yo les recomiendo que hagan varios. Porque esto desaparece. Con un buen café, con un té, una merienda, para un desayuno. Realmente es algo exquisito. Estaba pensando también que lo que pueden hacer es bañarlos con chocolate. Hay mucha gente que los baña con chocolate. Y quedan realmente muy, muy, muy ricos. No saben el aroma que ya se siente en toda la cocina, en toda la casa les diría. Porque el coco realmente es algo muy, muy rico. ¿Vieron? Con 3, 4 ingredientes lo que podemos hacer. Algo realmente sabroso, rápido, para compartir, para comer solos también, ¿por qué no? Para darse un gusto. Y así los humedecemos todos. Y ya los podemos comer. Si aguantan de un día para el otro, si aguantan la espera, esto mañana va a estar mucho más rico que hoy. Pero yo sé, y se los digo también por experiencia, que casi nadie aguanta esperar hasta el otro día. Miren lo que son estos coquitos. Realmente espectaculares. Muy, muy buenos. Son una delicia. No saben lo que son estos coquitos. Yo ya sé lo que ustedes están esperando. Que yo pruebe uno. Pero si pruebo uno, no voy a poder parar. Son geniales. Los invito a que los hagan y que me comenten, que me dejen su experiencia aquí en los comentarios. Que se suscriban al canal y nos vemos en la próxima receta. Acá, en las recetas de Orland. Riquísimo. Muy, muy buenos. Una delicia.